debes comprender las mejores estrategias para que escribas un libro o texto y además debes entender el mundo editorial y todas esas te van a llevar habilidades que tienes que desarrollar todo el tiempo una pregunta clave que me encuentro en varios grupos el escritor nace o se hace la mayoría supone que nace con esto yo creo que no yo creo que se hace se hace escritor por lo regular a partir de que leemos de que vemos escritos de que hablamos con otras personas de que nos enseñan algunas técnicas empezamos a desarrollar todo esto ya sea en ficción o en no ficción y empezamos a desarrollar nuestras propias habilidades y todo esto lo podemos desarrollar realmente es fácil desarrollarlo si sabes cómo hacerlo